paz y tranquilidad, gracias Señor Jesucristo, bendigo también a todos los manifestantes en este momento como se llame, en la condición que se encuentre cada manifestante, cada persona que haga su súplica yo los bendigo en el nombre de Jesús, para que tengan tranquilidad en sus corazones para que no tengan odio contra ninguno de nosotros Señor Jesús, gracias Padre Celestial por darme esta oportunidad de poder clamar tu nombre Señor Jesús tu palabra dice que cuando estamos dos o más orando en tu nombre, ahí estás tú Padre Celestial y esa promesa se hace efectiva cuando estamos orando Padre Celestial gracias por nuestras familias, los bendigo en el nombre de Jesús gracias Padre Celestial, bendigo las autoridades, llámense Presidentes, Gobernadores, Alcaldes, Concejales, Diputados, Señor Jesucristo Comandantes de Departamento, Comandantes de Metropolitana y de la Policía Nacional Fuerzas Militares, Señor Jesucristo, Armada Nacional, Fuerza Aérea, Padre Celestial yo los bendigo, dale sabiduría Señor Jesús, para que ellos tomen las mejores decisiones Señor Jesús Señor, dale libertad en la mente, para que sea una mente clara Señor para que se tomen las mejores decisiones en este país tan hermoso y tan bonito gracias Padre Celestial bendigo esta comunidad que está con nosotros Señor Jesús bendigo cada parte de su cuerpo, bendigo su rostro, sus ojos, sus oídos Señor Jesucristo su nariz, su aliento, su lengua, su diente Señor Jesucristo su cuello Señor Jesús, sus brazos, su corazón, su hígado Señor todos los órganos vitales que están funcionando y aún no sabemos de qué manera están funcionando pero sabemos que tú lo estás haciendo porque es el Espíritu Santo que está colocando en movimiento todos los órganos vitales Señor Jesús, las piernas danos fuerza Señor Jesús los brazos, los dedos Padre Celestial bendecimos nuestros hijos, nuestra esposa, en el caso de las mujeres los esposos Padre Celestial que sean benditas las carreteras, las calles de Colombia, las bocacalles, las montañas Señor Jesucristo los buses, los vehículos, las mulas, todo lo que se trate de vehículo pesado Padre Celestial las motocicletas, en el nombre de Jesús sean benditas Padre Celestial bendigo todas las personas que han hecho realidad este momento, este hecho tan hermoso y tan especial bendigo las clínicas, los hospitales Señor Jesucristo que no entre nadie hoy a consecuencia de cualquier situación que se pueda presentar que alguien que vaya a entrar, que sea por la voluntad divina tuya Señor para que no sea alguien de la Policía Nacional, ni alguien de la comunidad que se marche pacíficamente Padre Celestial porque es un derecho Señor Jesús, nosotros los vamos a acompañar Señor Jesús porque tú nos has puesto aquí como autoridad las autoridades son puestas por ti Señor tú colocas gobernantes, tú quitas gobernantes Señor Jesucristo gracias Señor Jesús por darnos la palabra tuya el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento Señor por darnos el libro de Isaías Padre Celestial por darnos ese Nuevo Testamento donde tú llegas aquí a la tierra y te conviertes en hombre Señor Jesús y muere por los pecados del mundo Señor y hoy mismo Señor yo declaro en el nombre de Jesús que tú hace dos mil años estaba reprendiendo esos demonios que se están ahorita interponiendo todas las cortes celestiales Señor Jesús del más allá yo las reprendo en el nombre de Jesús, sean quitadas así que no tienen parte ni arte Padre Celestial gracias Señor que estas palabras que han salido de mi boca que has colocado un carbón encendido en mi boca a través del Espíritu Santo hayan llegado a cada corazón de cada colombiano Padre Celestial para que antes de hacer o antes de intentar hacer cualquier daño Señor Jesús piense en lo que tú hiciste hace dos mil años en esa muerte en la Cruz del Calvario porque tú te llevaste todas las enfermedades el cáncer, la hepatitis, la leucemia Señor y hoy te vas a llevar también la enfermedad que estamos sufriendo hoy en día que es este sufrimiento Señor queremos la paz eterna en Colombia Padre Celestial yo sé que tus ojos están puestos en esta nación Señor yo sé que tus ojos están puestos en el niño que en este momento están haciendo Señor declaro que sean personas íntegras Señor en el nombre de Jesús y las personas que están en este momento muriendo por tu voluntad declaro que tengan la vida eterna Padre Celestial Señor Jesucristo yo confieso con mi boca que tú eres mi Señor y mi Salvador yo confieso con mi boca que tú moriste hace dos mil años en una cruz para llevarse a todos los pecados Padre Celestial pero más que eso Padre Celestial tú nos diste la victoria Señor Jesús porque tú resucitaste al tercer día Señor y después de unos días ibas ascendiendo al cielo Señor Jesús y ya ibas llegando y te desapareciste entre las nubes Señor en carne Amén Padre Aleluya y unos ángeles se le aparecieron a los apóstoles Señor Jesús y le dijeron Galileos tranquilos tranquilos que yo voy a volver así como lo están viendo subir como lo están viendo subir al trono en donde está sentado ese trono donde reina desde las alturas a sí mismo va a bajar y por eso declaramos hoy como lo dice el libro de Tesaronicenses lo dice de esta manera los muertos en Cristo resucitarán primero y los que hayamos quedado los que estamos vivos y es tu voluntad seremos arrebatados en las nubes Señor Jesús para encontrarnos contigo y para lograr esa eternidad por la cual estamos en este momento trabajando aquí en la tierra gracias Padre Celestial en el nombre de Jesús Amén y Amén Te adoraré, te adoraré Aquí estás, debemos morrer